¡Solid Navidad! Feliz Navidad para todos nuestros fans. ¡Feliz Navidad a todos nuestros fans! ¡Feliz Navidad y un feliz año a todos nuestros fans! ¡Feliz Navidad a todos los hinchas de Liverpool! ¡Feliz Navidad a todos los apoyadores de Liverpool! ¡Feliz Navidad a todos nuestros apoyadores! ¡Hola! Quiero desea una muy feliz Navidad y un feliz año nuevo a todos los Inchios. ¡Feliz Navidad a todos nuestros apoyadores! ¡Feliz Navidad a un feliz Navidad a todos nuestros fans! ¡Feliz Navidad a todos nuestros colegios de Slovakia y todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todos nuestros colegios de Slovakia y todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todos nuestros colegios de Slovakia y todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todos nuestros colegios de Slovakia y todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todos nuestros colegios de Slovakia y todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todos nuestros colegios de Slovakia y todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todos nuestros colegios de Slovakia y todo el mundo! ¡Gracias a todos los supporters de LFC! ¡Feliz Navidad y un gran año! ¡Feliz Navidad y un gran año!